Música Bajo la sombra de mi amor crece la hierba hostil Bajo su cuerpo siempre en flor que negra es la raíz Entre sus crines vi crecer líqueno en rojo febril ¿De qué estás hecho? pregunté y no supo qué decir Elegir, tocar, elegir, fermar No hay tanto yo era con Música El niño que corría más ahora se niega a andar Cada noche espera en pie a que caiga el ventapal Más con la lluvia cae la sed que no le dejan paz Si no es por ansia vi por qué da rosas el rosal Elegir, tocar, elegir, fermar No hace tanto yo era con No hay tanto yo era con Música 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 Música